Sus padres Fidel Espino López y Berta Mora Calderón procrearon 11 hijos, el segundo de los cuales fue José Antonio. Ellos instalaron una carnicería en Teciutlán, que en pocos años se convirtió en un éxito. Desde los 10 años de edad, el futuro clavillazo empezó a trabajar en el negocio familiar. En la década de los 20 su hermana y confidente Berta Espino Mora muere a causa de una epidemia de viruela negra. Él llegó a considerar a su hermana como su segunda madre. Los primeros 12 años de su vida los pasó en su tierra de origen Teciutlán, Puebla, donde estudió hasta el tercer grado de primaria. Un día se escapó de su hogar para vivir en la Ciudad de México. Pero su padre lo obligó a regresar y clavillazo decidió incursionar como actor ocasional en el Teatro Variedades, hoy Teatro Victoria, de su ciudad natal.